El pronóstico acompaña, hay buenas condiciones. Entonces, ¿qué dijimos? Qué mejor que convocar a estos amigos que no hace mucho estuvieron con nosotros, pero que nos debíamos una nueva presentación aquí en vivo. Son paranaenses, son talentosos, son jóvenes y tienen toda la música para disfrutar de lo que viene. Con nosotros, el Grupo Koda. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdido entre el rico Lloro por tu traición Las promesas que hiciste el viento se las ciego Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De que no me ama, me borracharé Me borracharé Y es mi culpa, es mi culpa Para los amigos de Continuo Express Sergio Castillo Dibuje Solo, sin tu amor Perdido entre el rico Lloro en tu traición Las promesas que hiciste el viento se las ciego Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De que no me ama, me borracharé Me borracharé Y es mi culpa, es mi culpa Y es mi culpa, es mi culpa Me borracharé, me borracharé Por tu culpa, por tu culpa Me borracharé Me borracharé Me borracharé Y es mi culpa, es mi culpa Tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De que no me ama Me borracharé, me borracharé Y es mi culpa, es mi culpa ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno chicos, muchas gracias La verdad que es una visita que nos debíamos Permiso, me pongo al lado de él que es la misma altura Además tiene micrófono acá Porque vinieron la otra vez para la presentación con Pablo Millán Le fue muy bien en el teatro Sí, nos fue bárbaro, nos fue bárbaro Nos fue... Estábamos muy nerviosos, pero se generó tanta buena onda detrás del escenario Que después fue fluido, muy lindo Fluyó todo ¿Cuánto hace que están formados ustedes? Estamos, no hace un año, ocho meses ¿Puede ser? Ocho meses Y re bien les está yendo Gracias a Dios, sí, estamos transpirando Empezando, empezando Y esta es la época de las presentaciones Así que les va a ir seguramente bien Y los vamos a esperar pronto por aquí Era una buena oportunidad esto de ser el Día del Amigo La previa del Día del Amigo para juntarlos Que son como 10 amigos Lo voy a ser los asados con ustedes Sí, sí Páganlo muchachos Mañana te cuento que vamos a estar en la Costanera En la Expo Paraná Así que vamos a estar ¿A qué hora? 6 de la tarde 7 de la tarde Para lo que sea, un buen hora de escucharlo Viste, por no estudiar Gracias, sí Bienvenidos, siempre son bienvenidos al programa Muchas gracias Gracias, sí, sí Gracias, sí Gracias, sí Gracias, sí Gracias, sí Gracias, sí